Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame, bienvenidos chicos al primer análisis series de la serie original de Netflix Elite. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos al primer análisis series de la serie original de Netflix Elite. Como ya sabéis, esta serie se ha estrenado hoy día 5 de octubre en Netflix, ya puedes disfrutarla directamente en todo el mundo. Y se trata además de la segunda serie original de Netflix para España directamente. Este capítulo yo ya lo había visto antes del día 5 de octubre, como ya sabéis, fui a la primera el pasado día 2 de octubre, donde vi tanto el primer como el segundo capítulo. En este vídeo vamos a analizar el primer capítulo, pero hoy a las 7 de la tarde podréis ver el análisis del segundo capítulo. Y bueno, en general la serie para mí me parece muy muy buena. Pero bueno, vamos a analizar ahora, trama por trama, personaje a personaje, qué es lo que ocurre, al menos en este primer capítulo de Elite. De Elite, de Elite, he dicho. Si queréis que sigamos analizando esta serie directamente aquí en Playgame, lo que tenéis que hacer es darle muchísimo cariño a los dos análisis que vamos a subir hoy con vuestras visitas y con vuestros likes. Para que el viernes de la próxima semana tengáis el análisis del tercer capítulo de Elite. Deciros, como os dije, fui el otro día a la Premier de Elite, tenéis un blog en el canal donde veis mi experiencia, qué tal fue la Premier, con los actores, etc. Podéis echarle un vistazo al blog, que lo tenéis directamente en el canal, seguramente a lo mejor os habré dejado una tarjetita por aquí arriba. Vamos a analizar, como os hemos dicho en este vídeo, el primer capítulo de Elite. Vamos primero con un breve resumen y después con la crítica y valoración. En el primer capítulo de la serie llega el primer día de curso en el centro Elite para Samuel, Cristian y Nadia. El primero se encuentra con las miradas de toda la clase para intimidarle, salvo la de Marina, que intenta acercarse a él. Cristian intenta hacer todo lo posible por caer bien y mezclarse con la buena sociedad. Nadia quiere destacar por sus notas, pero se encontrará de primeras con la normativa de que debe quitarse el velo para ir a clase. Nano ha salido de la cárcel y vuelve a casa para ayudar a su madre y a su hermano Samuel. Guzmán no quiere tener a los becados en el colegio. Lucrecia es la mejor de la clase y quiere seguir siéndolo. Ander es el primero en establecer relación con Cristian para poder pillar María gracias al contacto de Omar, hermano de Nadia. Cristian se fija de forma inmediata en Clara, a pesar de que tiene novio, Polo. La celebración por todo lo alto del cumpleaños de Marina hace que los tres becados puedan asistir por razones distintas. En la fiesta, el padre de Marina acusa a Samuel de haberle hecho una pintada en la puerta con su hermano la noche anterior, por lo que exige una foto con los becados para la prensa. El padre de Marina fue el constructor del instituto donde antes estaba, el que se derrumbó. En la fiesta, Samuel establece fuertes lazos de nuevo con Marina y eso sigue sin gustarlo a su hermano Guzmán, ya que el último becado le transmitió el VIH. Cristian consigue su propósito y se acuesta con Clara, con su novio Polo mirando. Nadia tiene amenazado a Guzmán y Lucrecia, ya que les vio acostarse en las duchas del instituto, razón por la que Guzmán no dirá nada malo de Samuel ni enano en el instituto. Lucrecia quiere que Guzmán se acerque a Nadia para bajarle los humos. Esto en el pasado, que se mezcla con los interrogatorios del presente, después de la fiesta de fin de curso donde alguien ha asesinado a Marina. Ander queda por una aplicación con un chico y resulta ser Omar, que huye al instante. Bueno, la verdad es que ocurren muchísimas cosas en este primer capítulo de Elite, sobre todo la presentación de los personajes, que es lo normal en cualquier serie, cualquier capítulo piloto, pero ya lo que vemos es una serie que va a estar entre el presente y el pasado. El pasado es el inicio del curso, donde llegan los tres becados, Nadia, Cristian y Samuel, y el presente es el interrogatorio, en este caso de los alumnos, puesto que han asesinado a Marina. Veremos exactamente quién la ha asesinado, supongo que nos enteraremos al final de la temporada, pero poco a poco se van a ir dando pistitas, por decirlo así, en el pasado, a medida que, por supuesto, nos van constando la historia. Este primer capítulo, tal y como hemos visto, establece un poco las tramas, exactamente de cómo va a ir cada personaje, de que Cristian va a estar un poco mezclado con Polo y su novia, un poco veremos cómo va a evolucionar esa trama, el acercamiento de Marina y Samuel, Guzmán, que también se va a acercar en esta ocasión a Nadia, los celos que tiene Lucrecia hacia la nueva alumna. Yo creo que un poco, lo que digo, este capítulo establece cómo se van a situar todas las tramas y ha habido una presentación de esos personajes. La trama se desarrolla muchísimo más a partir del segundo capítulo, como os digo, a las 7 de la tarde, podréis verlo directamente aquí, en Playgame. Yo a este capítulo de Elite, sin duda, le pondría un 8,5 sobre 10, creo que es un capitulazo, sin duda, que engancha nada más verlo y que yo tengo muchas ganas ya de ver el tercer capítulo, que es el que se ha estrenado hoy, que seguramente ya lo habré visto cuando estéis viendo este vídeo, seguramente porque es muy difícil aguantarse después de ver los primeros capítulos de Elite. Si vosotros habéis visto este primer capítulo de Elite, nos podéis dejar vuestra crítica y opinión justo debajo del vídeo, directamente en comentarios, y como siempre podéis votar el capítulo en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Nosotros nos vemos a las 7 de la tarde, hoy aquí en Playgame con un nuevo análisis series de Elite. ¿Qué tienes que hacer como siempre para no perdértelo? Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo, con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir, y justo al lado de la campanita para que os llegue una notificación en el momento en el que subamos un nuevo vídeo, aquí a Playgame. También os recomendamos que nos sigáis y os paséis por nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter y en Facebook. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like, si no está suscrito, suscribiros, y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Playgame. Y el próximo vídeo que salga, Playgame. Chao chicos.